ok este es el vídeo número 316 del curso de proyectos de software perfecto en el vídeo anterior terminamos por crear esta clase ahí nos ayudó chat gpt a continuación regresemos a la aplicación nos hace falta ajustar este botón tenemos por aquí el modelo el modelo de vehículo específicamente tiene un campo que se llama disponible ese campo va a indicar si ese vehículo si es true digamos que se puede activar para hacer un parqueo o un arrendamiento pero si es false no va a estar disponible es decir no se va a mostrar en este listado regresemos al puede ser aquí en db browser force que light miremos la tabla vehículo ahí ya está el campo disponible estas tablas las tablas que tenemos aquí se crean a partir de la especificación que hay en el archivo model.py aquí está el campo disponible en su defecto es true cuando se crean vehículos la creación de vehículos la creación de vehículos está por acá a ver la localizó vehículo 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 tipo no hay vehículos nosotros en esa tabla vehículo no tenemos ningún vehículo agregado miremos en insert no hay nada no hay nada para crear un vehículo para crear un vehículo básicamente necesitamos información del tipo de vehículo y el cliente y cliente hay clientes y tipos de vehículos entonces podemos hacer esa operación esa tarea adicional escribimos aquí y no vehículo punto curie punto first ahí está procesando github copilot nos da esta información el modelo el vehículo tipo todos son dos cliente el uno el dos el tres el cuatro del uno al ocho que el cliente el cliente tiene donde está la tabla cliente donde está donde está usuario cliente el cliente si tiene id documentos apellidos teléfono email dirección el id del parqueadero en todos casos es uno el created ad y el updated ad se genera a partir de la invocación de now listo esos son los clientes ahí se agregan esos clientes y acá abajo va de uno a ocho se agregan todos los vehículos a la tabla vehículos esta lista se agrega por medio del método at all un cómic que diga datos iniciales para la tabla vehículo listo inclusive podemos cerrar aquí la ejecución cerramos la base de datos donde quedó la base de datos aquí close regresamos a model damos flash run ahí se ejecuta voy a borrar la el archivo no deja porque la aplicación está en ejecución antes de ejecutar borramos ese archivo listo entonces regresamos aquí la volvemos a abrir miremos la tabla vehículo ahí está ok ok entonces ahora aquí en cliente vamos a trabajar sobre la operación de eliminación sobre esa tarea nos vamos a centrar listo entonces a ver si copilot nos ayuda en esa tarea listo entonces sobre tbl datos vehículos para lo que es para lo que es los elementos que tienen la clase de elite vamos a preguntar si quiere eliminar el registro agregamos este mensaje adicional que dice esta operación una vez confirmada es irreversible el icono es de warning y trae estos botones con determinados colores entonces que pasa aquí necesitamos necesitamos leer necesitas 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 que ocultamos ese campo, sí, ok, entonces, 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 yo quiero hacer un console.log para lo que hay en data, cuando se intenta eliminar, eso por un lado, un commit que diga operación asincrónica para eliminar un vehículo de un cliente, recordemos que esa operación de eliminación, es básicamente desactivar el vehículo para que no se liste, para que el cliente no lo pueda, digamos, utilizar para parqueo o para arrendamiento, para solicitar un servicio de arrendamiento en el parqueadero, ok, 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 en roads, crearemos, la operación de ruta para eliminar un vehículo, lo variable aquí es el vehículo ID, el usuario debe iniciar sesión y esperemos por el auto completado que nos da Copilot, es este, buscamos el vehículo, no lo eliminamos, vamos a decir, aquí, con este prompt indicamos cambiar el estado de disponible del vehículo a false, queda así, entonces, no es una eliminación, sino que decimos db.session, bueno, esto no es, será que basta con decirle commit y no es necesario decirle db.session.at, creo que solamente con el hecho de llamar commit es necesario, entonces, yo puedo seleccionar este fragmento de código y preguntarle a Copilot, para el código seleccionado, dime si es necesario llamar al método add de la sesión de la base de datos para que se guarde, para que se guarde la actualización sobre el objeto, que es un registro, sobre el objeto vehículo, nadie está procesando, la referencia es el código que hemos seleccionado, no, no es necesario llamar al método add de la sesión de la base de datos, en este caso, cuando obtienes un objeto de la base de datos en SQLAlchemy, como lo haces, ahí con esa operación, ese objeto ya está asociado o unido a la sesión actual, cualquier cambio que hagas en ese objeto será rastreado por la sesión, por lo tanto, cuando cambias el atributo disponible del objeto vehículo y luego llamas a db.session.commit, sé que el Alchemy sabe que debe actualizar el objeto vehículo en la base de datos, no necesitas llamar a db.session.addvehículo, porque vehículo ya está asociado a la sesión, genial, ¿verdad? Entonces, basta con ese código. Proceso de actualización, desactivación del vehículo para un cliente. Listo. Dejaré hasta este punto y continuaremos en el siguiente video. Adiós. Adiós.